bienvenidos donde ven las el subrayador rojo y verde es donde identifica el problema de batería interna iniciamos ok mi gente gusto saludarles por acá de nuevo con otro caso de un portátil hp 450 este caso que quiero compartir con ustedes muy frecuente en muchos portátil en la mayoría de portátil qué pasa que cuando tratamos de le vamos a encender el portátil nos sale una serie bueno se va a aprender y sale una serie de letras aquí como de aviso y no ya bueno ese tipo de falla en algunos casos es problemas de disco duro en algunos casos es porque el sistema operativo está dañado ya en este caso que les voy a que quiero compartir con ustedes es la batería que va que va la batería del procesador ya entonces quiero mostrarles como 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 sale para que sepan identificar respecto a letras en las letras de la pantalla cuando es referente a cada falla más sin embargo nos vamos a basar en este bueno vamos a darle inicio para que ustedes vean voy a aprender más sin embargo como vieron en el inicio del vídeo esa es la imagen que sale voy a dejar esa imagen en el inicio del vídeo y la voy a dejar al final del vídeo ok para que sepan exactamente cómo voy a encender enciendo encendiendo fíjense acércala 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 sale hp batería alerta aquí nos dice problemas de problemas de problemas de problemas de batería interna primaria la posada la que va entre sí en el sistema trata batería bueno es más sin embargo y él arranca pero para quitarle ese problema ya ya vamos a hacer lo que lo que lo que es conveniente arranque vamos a esperar que encienda cuál es el problema el problema es esta batería en este caso la batería que lleva es la 20 exactamente la misma esta batería la pueden conseguir en muchas partes voy a apagarlo para explicarles cómo esto es fácil esto lo puede hacer cualquier persona sin ser técnico lo importante es identificar el error que muestra cuando arranca saber interpretar en este caso ya vieron la imagen en el inicio del vídeo lo vieron cuando empezó el vídeo y lo van a ver al final del vídeo también la imagen y ahí apagó no esperar para desconectar vamos a esperar que apague bien ya ya apagó desconectamos y vamos a quitar la batería para cuidar cualquier eso estamos la batería bueno fíjense acércame acá aquí aquí fíjense esta batería vamos a reemplazar bueno como en algunos casos pues hay que quitar la tapa en algunos equipos de pronto haya que desarmar completamente el portátil pero sin embargo siempre se quitan las tapas las más principales para uno en contra de esta batería esto es algo rapidito con mucho cuidado y fíjense mucho cuidado agua que así y la saco vamos a carla porque porque es batería normalmente ese tipo de batería debe de tener un un voltaje de 3 voltios ya normalmente vamos a apoyarnos aquí en este sistema de enfriamiento del procesador bastante antiguo que tengo de lujo ahí bueno fíjense voy a probar la batería ojo que la pantalla me voy positivo aquí atrás y negativo vamos a pantalla 2.77 ya está está fuera del rango ya entonces vamos a colocarle una nueva ok vamos a probarla para que estemos conscientes todos de que está buena aquí voy 3.18 una diferencia total esta batería está 100% para ese para este portátil la vamos a colocar aquí aquí así está colocada y vamos a hacer el proceso de encendido y verificamos vamos a colocar acá vamos a colocar acá y le vamos a dar encender de nuevo nos ha ido bien bueno bien lo piensa y no salen las letricas rebuk sistema vamos a dar vamos a darle vamos a darle ok y vamos a esperar que encienda vamos a verificar de inmediato a configurarle la hora y lo volvemos a encender y probamos que no nos salga esa eléctrica porque porque este como se le acaba de retirar la batería que estaba mal y se le está colocando una más sin embargo esta fecha está bien vamos a verificar qué pasó verificamos esto aquí verificamos el método de arranque navío si no se corrige el encendido de una vez bueno ahí está en la fecha vamos a verificar de encienda vamos a darle aquí 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 Bueno, ahí está, ahí está la hora, sí, ahí está la hora, parece que está en hora Vamos a reiniciarlo para ver, ya ya configuró, como está conectado a internet, eso es muy importante, se hace la autoconfiguración y como apenas va tomando la batería, vamos a reiniciarlo y nos damos cuenta Vamos a reiniciar, a reiniciar y volver a aprender a ver que, como nos da el problemito de las letras en pantalla Vamos bien, vamos en ocho minutos Cuando salga aquí arribita HP alerta, como les dije, le voy a dejar la, voy a ver si le grabo una, solamente la imagen, le grabo un audio explicándoles el, y después arrancamos Y ahora vamos a esperar, ya se les quitó, ya se les quitó Pero lo voy a, como le di a reiniciar, ahora les voy a hacer otra prueba, para que se den cuenta que ese problema es batería Y cuando, cuando se la colocamos de primer momento y lo prendimos, era porque apenas se la estaba colocando y había, y había que hacer el primer arranque Ya, el procesador no había tomado el, no había tomado la, el voltaje de la batería, ya lo tomó, ya le envió la información, el voltaje correcto al, al procesador y ya arrancó en perfecto estado Ya les hice, ya verificamos la hora, está en perfecto estado, ya lo reiniciamos y arrancó Ahora vamos a hacer, ahora lo vamos a apagar Lo vamos a apagar No lo vamos a reiniciar, lo vamos a apagar A lo que apague, entonces ahora le vamos a dar el encendido normal Como si tuviera apagado y lo fuimos a prender para que se den cuenta que inicia normal Sin las letras Ya en el reinicio se dieron cuenta, ahora se van a dar cuenta sin reiniciar, sino apagando Apagando y prendiendo, apagando Y se va a prender Entonces, bueno, vamos a esperar que apague porque está el bombillito este todavía encendido Ahí está sincronizando todo para Cuando ya deje de soplar el ventilador Ya significa que apago y está en descanso Bueno, las letricas esas que a veces nos molestan bastante Pueden ser muchas cosas Muchas cosas Si me pongo a explicarle aquí cada cosa, entonces Alargamos más el video, voy a desconectar Desconecto y vuelvo a enchufar Y vuelvo a conectar Voy a encenderlo Normal Ojo que no va a salir la letra Pero Bueno O Marcelo Altagama Un gusto para mí poder compartir Lo poquito que Dios me da para Que me ha dado para conocimiento Y que me da la oportunidad de poder compartirlo Con todos los que puedan ver mis casos diferentes Soy técnico microelectrónico y manejo mucho software también En computadores, tablas, telefonía de todas las gamas Computadores de todas las gamas Impresoras En mi canal van a encontrar Contenido Muy Este Contenido de Diferente Vamos a Bueno, ya les mostré Les voy a dejar al final del video de nuevo la imagen Para que vean Como es la solución Bendiciones para todos Gracias por ver el video de nuevo la imagen